hola que tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a ganga rampa b3 estamos empezando el capítulo 4 vamos a ver qué que hay de nuevo después de lo que pasó anteriormente hace algunos días supongo que no tengo que presentarme me imagino que esto es probablemente muy confuso viéndote a ti así supongo que voy a empezar desde el principio así es como ocurre ahora monokuma probablemente ya te dijo acerca de esto pero solo por si acaso diferente este juego continuará hasta que solamente haya dos personas ahora la parte importante de esa regla es que hay algo más bueno la verdad es que esta no es tu primera y cualquiera que sepa quién eres va a venir por ti entonces cuídete a las espaldas no confiesa en nada y nunca olvides tú querías este juego entonces tienes que ganarlo no importa cómo no importa cómo si el tercer capítulo siempre es como muy meh pues vamos a ver cuarto vive y deja que el mundo la ingreso viva la mañana después del tercer juicio después de despertar con el anuncio de monokuma traté de dirigirme al comedor como siempre no está junto buenos días a todos ah sí buenos días buenos días hay un ritmo inusual en el ambiente en el comedor el día de hoy eso se puede esperar con todo lo que hemos pasado en una situación como esta no sé cómo podemos estar más entusiastas bueno con dos excepciones hey qué pasa hermano no vas a comer así no comes gunta comerá en lugar de su bitch gunta te comerá en lugar de la comida me comerá no quiere decir mi desayuno habla de gunta dónde está no lo he visto esta mañana no está aquí probablemente aún está durmiendo esta atmósfera está muy pesada todo el mundo de verdad tomó un golpe muy duro a su mente hey ustedes no tienen energía necesitan verse vivos todavía son adolescentes jimico tú ustedes de buenos días están muy callados es porque quieren estar callados que se sienten tristes no dejes que deberías quejarte más fuerte qué extraño pensé que tú serías la más deprimida de todos nosotros por supuesto estoy deprimida es la más deprimida que he estado en mis 200 millones de años 200 millones de años pero estar deprimida no ayudará a quien murió a quien murió que descansa en paz tengo a Angie también si están deprimidos si yo estoy deprimida no podré no podrán descansar en paz entonces para hacer que sus muestras sus muertes hayan tenido sentido he decidido vivir mi vida con positividad por favor entonces por favor cuiden mucho a la nueva york ay ya se te acabó el aliento vas a demasiada velocidad desde el inicio pero es como dijo jimico los que quedamos debemos ver el futuro y vivir por el bien de tus demás si estamos todos alegres y trabajamos juntos este juego apenas comienza ¿juego? oh no es de lo que estamos hablando ah pero ahora que hay menos personas creo que eh podría yo ser la próxima víctima ah que emocionante pero definitivamente no quiero hacerlo bueno me imagino que es lo mismo para todos los demás siempre se hacen las más tonterías como un tiempo como justo entonces la puerta del comedor se abrió de repente todo el mundo esto es serio oh no la chica de preparatoria colosal está en el otro lado de esta pared no oh tal vez no es tan serio pero la pregunta fue al al ¿cómo se llama? al patio antes de venir aquí en graffiti tiene más información agregada si se agregaron más letras no estoy seguro que es lo que se trata de decir the swords or maybe las espadas o tal vez este mundo this world ah puede ser ¿qué pasa acerca de este mundo? ¿qué significa? ¿hay alguna historia loca ocurriendo? probablemente solo es graffiti ¿cierto? deberemos ignorarlo no no creo que sea buena idea ¿por qué? ¿quieres morir? ¿qué? ah es cierto es solo su hábito normal mi corazón vibra cada vez que pero no hay nadie que pueda tomar el crédito por él ¿cierto? así que ya ahora que ya se agregó más debe tener algún significado entonces en serio ¿nadie de aquí lo escribió? si esto es una broma mejor será que pero Gonta encontró esta escritura por coincidencia ¿cierto? si fuera una broma entonces lo hubieran hecho en un lugar más obvio no en el pasta no es nada más deprimente que una broma que nadie nota ah es como algo que nadie quiere mover bueno solamente podría ser Gonta escribiéndolo como él fue el primero en contra Gonta nunca haría eso Gonta nunca hace probemos para los demás no es caballeros o es poco cariado con esta escritura más y más se va agregando ¿qué es lo que hace? ¿qué significa? bueno realmente no entiendo pero tal vez algún tipo de pista gracias por el reporte Gonta ah Gonta está bien feliz de ayudar Gonta quiere ayudar aunque sea un poco todo es decirle a Golta si necesitan ayuda ¿ok? ok lo tengo te diré si necesito que golpes a alguien espera no le debes decir a Gonta que siga haciendo esas cosas más sí Gonta aprendió su lección después de la reunión de los insectos que aburrido oh no mis oídos están quemándose están hablando de mí de nuevo debo amarme están volviendo o se están perdiendo la noción del tiempo se están mareando de la cara cuando se concentran muy fuertes ¿tu cara? tu cara siempre es la misma ¿no? no eso no importa ustedes deberían estar listos para mi premio es ¿el premio no es eso? ah correcto ustedes no pueden vivir sin tener un premio ahora ¿cierto? es por eso es lo que pensé entonces traje un premio ya me está cansando esto de los pero bueno levántense osimos ¿qué es un orsine? estás olvidando nuestra frase célebre como no olvidar nuestra frase célebre es como un beso de la muerte por una mascota ¿sabes? ah porque soy una mascota ¿lo entienden? no ni siquiera una broma no había ni preparación ni punto alto no había nada por cierto ¿qué es este puerco rosado que y aquí ¿por qué me está hablando? la cabeza montada está descompuesta un buen golpe debería hacerlo recordar ¿dónde estoy? ¿dónde está Kauro? Kauro tu forma de ser es completamente diferente ahora Kauro mi familia y ustedes gracias por quererme vamos recuerda ahora son fascinantemente adorables podía verlos por siempre ay ya me cansé de ellos eh damos un poco de amor también quiero mi premio ahora ¿por qué esto es tan amigable como Kuma Kokichi? ok el premio es la piedra la legendaria levy stone o levy piedra y el invaluable octo cepillo octo píxel y y una tarjeta de seguridad lo que si es el en este caso el motivo también motivo dijiste motivo si esta tarjeta misteriosa es su siguiente motivo clásico o forma de atacar un problema de la zanahoria y el palo nadie puede trabajar con una zanahoria o pegarle a papá me puse el error ah olvida la zanahoria y su palo deme látigos y cadenas una tarjeta es el motivo ¿qué quiere decir eso? entonces la nueva área que podemos abrir con la tarjeta es donde está el motivo real eso es un secreto ¿por qué no lo utilizan si está en tanta conducción? no deberíamos no deberíamos si queremos prevenir otro asesinato ok yo tomaría esa tarjeta Kukichi usó su pequeño cuerpo para tomar ventaja y tomó la tarjeta de Monokuma pero es el motivo de Monokuma ¿qué pasa si ocurre otro accidente? otro asesinato no me importaría ¿saben? porque este juego es un juego y somos jugadores es muy sencillo ¿por qué no quisiéramos jugar? ¿por qué no quisiéramos los jugadores por eso? déjame molestarlos solamente darnosla no gracias nos vemos espera Kukichi corrió fuera del comedor y lo percibí a Kaito arruinar los pasillos no está normalmente permitido pero supongo que los niños se han perseguido ah olvidé mencionarlo también escondido otra lámpara de memoria de algún lado me pregunto qué memorias descubrirán de nuevo feliz cacería cacería nos vemos pronto ¿qué es? so long bear well ¿qué es esta frase? nos vemos hasta pronto ¿olvidaste eso también? vamos vamos ¿qué deberíamos hacer? Kokichi y Kaito se fueron no podemos dejar a Kokichi solo con esa tarjeta de motivo pero no estés curiosidad acerca de la luz de memoria también tal vez debemos buscarla todos juntos y buscar por Kokichi también es una buena idea pero buscamos a Kokichi mientras nos enfocamos en la búsqueda por el momento necesitamos tus habilidades como detectives suichi correcto en ese caso déjame tener eso y buscaré de nuevo ah suichi ha crecido se ha vuelto una persona que podemos confiar ahora que eres tan respetable te dejaré que me palpites la cabeza si quieres oh ya veo entonces suichi tiene ese gran honor suichi es tan impresionante Gonta quiere ser útil para todos no se preocupen cuando llegue el momento utilizaremos su cuerpo como ah utilizaremos tu cuerpo como escudo de carne ok Gonta espera que llegue ese día no no deberías esperar que llegue ese día ok donde empezar buscaré un lugar para usar estos sitios misterios ok arriba desde aquí el quinto piso cuantos pisos tiene esta escuela bueno vamos para arriba vamos a ver uy que es esto esto tiene una forma de sentirse completamente diferente al cuarto piso esa pared de ahí está muy sospechosa podría ser ok entonces esto parece como un laboratorio de última debería checarlo ah es el laboratorio de la ultimate cosplayer esto es muy lindo esto es increíble es como un orden de agrega eventos esto puede significar que este es el laboratorio de la cosplayer ultimate con todos tus materiales y objetos y herramientas si estoy conmigo misma ah ya veo cosplay es una cosa divertida que hacer con otros si no hay punto que yo lo haga por mi mismo hey suichi ¿quieres intentarlo? ¿podrías hacer cosplay conmigo? ¿yo? si creo que es muy divertido hacerse personas ficticios para convertirse en una completa a una persona completamente diferente y sentirme como es parte de un mundo de ficción ¿no suena interesante? ¿no quieres vivir en un mundo de ficción? ah pues estoy investigando ah hagámoslo después cuando te sientas mejor eh te ayudaría a sentirte a convertirte en tu personaje favorito aunque sea de manga anime o un juego sin embargo no solo debes intentarlo debes tener hacer el cosplay conmigo correcto ok entonces estudio esto es para tomar fotografías operaciones de fotos hay muchos fondos aquí es un una organización increíble ok monitor set de un bar esto parece un bar ¿esto también es un set? si ah que sabes es algo como una parte real su madre estaba muy contenta y se sentó en la mesa en frente de la barra hey suichi tiene ese puedo hacer uno de mis cocteles preferidos si te gusta si quieres un coctel preferido si parece que todas las bebidas aquí son de la mejor calidad solía hacerlas en mis trabajos de medio tiempo no te preocupes sería no no alcoholico de cualquier forma ah ok me llevaré ¿cómo te gusta? un poco más fuerte tal vez ok eres muy buena a esto ¿cierto? si antes de que tuviera patrocinadores para hacer cosplay tenía muchos trabajos les decía a mis clientes estoy en un poco de problemas financieros si alguien me pudiera ayudar ¿qué? ¿qué se siente? de repente me siento caritativo ok está listo gracias ¿qué tipo de trabajo de medio tiempo tenía mezclando bebidas como esta? con los pensamientos moviéndose mi cabeza tomé la bebida que me dio su voz por favor vuelve pronto si gracias regresaré set de filmación este es otro set para tomar fotografías tiene una sensación gótica no es como laboratorio es como set de trabajo una máquina de coser y una mesa para trabajar tal vez es un espacio para preparar los disfraces ok creo que ahí ya si no más no está todo un ángel y un demonio frente a las escaleras ¿no tienen capillas usualmente estos? si este lugar me hace sentirme como si no hubiera Dios pero aún así si lo hay es coincidencia que o solamente es el sentido de un modo monoculio ¿cuál está? esto parece un laboratorio último ¿debería checarlo? a ver ¿de quién es? laboratorio del detective ultimate ah sí laboratorio ¿qué es esto? no es este parece que este es tu laboratorio de investigación lo es ¿cierto? veamos que hay aquí pero tengo un mal presentimiento de este lugar ¿mal presentimiento? ¿tubrero? hay un montón de archivos alineados parece que son 50 ¿para qué se usan estos archivos? seleccioné uno aleatoriamente y la vi contiene fotografías de escenas de asesinatos y los trucos que usaron los culpables ¿qué es esto? rápidamente busqué en otros archivos y encontré que todos eran similares es un archivo que contiene trucos para asesinatos parece que sí entonces ¿deberá ocurrir estos incidentes? no puedo estar seguro pero hay fotografías de las escenas todos estos casos parecen posibles posibles entonces esa sería una buena línea para cualquiera de nosotros para que hagan una asesinato bueno dudo que alguien sea tan tonto para venir a un archivo que sea accesible para todos Maki tomó un archivo aleatoriamente y se empezó a verlo bueno este archivo no tiene ninguna fotografía pero solamente son ilustraciones dibujadas pero ilustraciones Maki empezó a sacar archivos uno después de otro del libro los archivos más nuevos tienen fotografías pero los viejos solo ilustraciones pero por qué los viejos solamente son de ficción los primeros archivos tienen solamente ilustraciones por eso tienen fotografías hay una razón para eso anaquil con químicos botellas alineadas en los anaqueles detrás de una pared en una puerta de abril son estos parecen venenos entonces tú lo piensas también la forma de que pueda hacer medicina normal en el laboratorio de un detective ultimate abrió el cabinete con la puerta de vidrio y observó dentro si conozco algunos de estos son definitivamente venenos en este caso debemos intentar iluminarlos o hacernos de ellos no queremos que nadie accidentalmente aun si te deseas de ellos probablemente los traería de vuelta entonces no tiene caso hacerlo sería únicamente una solución temporal una solución temporal quiere que quiere asegurarse que nadie los use aun así estoy sorprendido que tengas que haya tantos aquí hay venenos para muerte instantánea así como algunos que pueden dar algunos síntomas dependiendo de como los uses podrías hacer diferentes trucos esto no se siente como un laboratorio detective ultimate más como un laboratorio de un criminal es una línea muy delgada cuando significa saber y conocer crímenes supongo que esto es cierto hay una línea delgada entre un criminal y un detective ok investigue todos estos lugares todo lo que está aquí tiene que ver con muerte bueno ese es tu trabajo como detective especialmente en este juego sí lo sé la única vez que puedo utilizar mi talento detective es después de que alguien muere un detective no puede salvar a nadie soy únicamente útil cuando ya es mutado pero que estás tan molesto de repente ¿quieres morir? ¿me mataría solo por eso? no entiendo por qué maki roll diría eso tu cara se veía muy acongojada kaito con una cara tan mala como esa no puedo creer que mi asistente no puedo creer que tú seas mi asistente debes estar moguloso de ti mismo Suichi y mantente haciendo todo lo que has estado haciendo hasta ahora es impresionante oh gracias por eso debemos ser precavidos ¿qué quieres decir? porque por lo bien que le has tenido en los juicios los futuros culpables podrían tenerte en la vista el siguiente culpable podría buscarte a ti ¿venir por mí? no te preocupes por eso no dejaré que nadie toque a mi asistente voy a protegerlos a ambos es el trabajo de lebre proteger a sus asistentes ¿qué pasa si yo fuera el siguiente culpable o el futuro culpable? eres tonta eso es imposible puedes creer en las personas de manera tan sencilla ¿no te dije antes? creo en las personas que quiero creer y si me traiciona eso quiere decir que hice una mala elección en creer por supuesto tú eres una de las personas que quiero creer el maquillot ¿por qué estamos aquí? ¿terminaste de jugar persecución con Kokichi? lo perdí no puedo encontrar a ese chico en ningún lado ¿no pudiste encontrarlo? entonces todavía tiene la tarjeta de motivo ¿cierto? sí debería de tenerla una oportunidad que Kokichi pudiera haber usado esa tarjeta e ido a algún lado bueno terminó yéndose pero mira lo que encontré la lámpara de memoria ah encontraste bueno estoy preocupado acerca de Kokichi pero creo que veremos veremos este problema primero entonces vamos al comedor ¿eh? ¿estoy viniendo también? ah espera un minuto hay otros lugares que quiero checar primero ¿podemos vernos después? ah sí iré al comedor primero vamos a checar este lugar dejaré que Suichi se llama Low Manet tú lo tienes Suichi ¿verdad? sí sí puede una vez que termines vamos al comedor ni siquiera te quejaste eres completamente su asistente ahora no puedo discutir eso ok entonces creo que terminamos este video vamos a continuar en la siguiente cuídense mucho y nos vemos después hasta luego